Bien, publicado hoy entonces este decreto de reducción de congelamiento de gastos públicos en el Estado. Estamos con el economista de la consultora ABC, Sebastián Martínez. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera opinión de este decreto publicado hoy, cerca de 25 mil millones de pesos de recortes. Sí, me parece que primero hay que ponerlo en contexto. Digo, este recorte viene a dar un primer paso en lo que es el acuerdo con el FMI, a partir del cual Argentina va a acceder a 50 mil millones de dólares en los próximos dos años, pero obviamente tiene que cumplir una cierta cantidad de condicionalidades, dentro de las cuales la más importante es reducir el déficit fiscal el año que viene a 1,3 puntos del PBI. Con lo cual hay mucho para avanzar. Este decreto es una primera señal, pero me parece que es una de las primeras medidas de una serie de medidas que se van a ir tomando. ¿Cuáles serían las demás? Ya se estuvieron anunciando, en buena medida se anunció que el mayor sacrificio va a venir por el lado del gasto de capital, que las prestaciones a la seguridad social van a seguir creciendo en términos nominales, van a acompañar la inflación, con lo cual digo, eso es una buena noticia. No vamos a ver una licuación ni de jubilaciones ni de pensiones, eso es una buena primera noticia. Y después por el lado de los subsidios se va a seguir avanzando con el acomodamiento de tarifas para ir reduciendo la cantidad de subsidios económicos. La de hoy también es una señal del Gobierno Nacional, antes de hablar con los gobernadores, para pedirles que también bajen gastos en las provincias. Está claro que se da en el marco de una puja que va a haber entre el Gobierno Nacional y los gobernadores para ver cómo se distribuyen los sacrificios. Está claro que el año que viene es un año electoral y las transferencias a las provincias ya se avisó que van a ser una de las fuentes de recorte durante 2019, con lo cual seguramente hay una puja importante. Y esto es una primera señal de que el Gobierno Nacional va a avanzar en este camino de mayor austeridad, esperando que las provincias respondan en ese sentido. Sebastián, la semana pasada empezó una baja del dólar con varias medidas que fue tomando el Gobierno, pero hoy esa baja se hizo mucho más pronunciada, bajó 59 centavos, quedó para redondear en 28, 28,5. ¿Por qué? Mirá, la cuestión cambiaria, yo creo que así como cuando se fue a 30, no era el final de los tiempos, ahora que está en 28 y probablemente siga descendiendo a lo largo de la semana, tampoco es una guerra ganada. Esto me parece que la disputa en el mercado cambiario es día a día. Hoy el Gobierno sí tiene muchas herramientas que está utilizando para descomprimir el dólar, está vendiendo 100 millones de dólares por día en las subastas que hace el Banco Central, subió los encajes bancarios para retrotraer la liquidez, limitó la tenencia de dólares por parte de los bancos, está saliendo a colocar instrumentos en dólares, letes, y mañana sale a colocar este bono dual, que también es una opción atractiva para todos los inversores que se quieren dolarizar. Con lo cual hay toda una batería de medidas que obviamente determinan una situación holgada en el mercado cambiario. Y hablar de la tasa de interés en el 50%. Sí, esa tasa se va a poder bajar relativamente pronto. Bueno, ahí me parece que va a estar el cuide de la cuestión a lo largo de 2018. Cuanto más rápido se pueda estabilizar la macroeconomía, y cuanto más rápido se pueda estabilizar el mercado cambiario, más rápido el Banco Central va a poder bajar las tasas, que obviamente en este nivel afectan seriamente la actividad productiva. Esa actividad productiva, si todo va como se espera, ¿cuándo crees que puede empezar a crecer nuevamente? Si todo va como lo espera el gobierno, obviamente ya en los próximos meses va a ir menguando la presión que hay hoy sobre la situación financiera de las empresas. Nosotros esperamos que el tercer trimestre siga siendo un trimestre relativamente flojo, básicamente porque el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales llevan al Banco Central a tener que mantener una tasa de interés bastante elevada, con lo cual no vemos que la tasa de interés pueda bajar mucho de los niveles que está hoy, o del 45-40%, por lo menos hasta fin de año. Con lo cual ahí va a tener que actuar el gobierno, ya lo está haciendo el Ministerio de Producción, el Banco Central, el Vice, para acompañar a las pymes en este momento. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. No, por favor. Sebastián Martínez, economista de la consulta de la ABC, Seb aquí en el noticiero central de la Televisión Pública.